Hola, hola, hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy La Rebaza Y bueno, primero disculpen por el peinado tan feo que me he hecho Lo que pasa es que estaba apurado y no sabía que hacerme, pero bueno, no nos fijemos tanto en eso También disculpen si mi voz se encuentra un poco rara, no sé si ustedes lo noten Pero es que es porque estaba mal Y bueno, pero ya, me estoy mejorando, así que no se preocupen Y bueno, más que todo este video es para pedirle disculpas Porque, bueno, primero porque mi hermana no está acá, me encuentro sola de nuevo Y bueno, esto, lo que pasa es que hemos estado como un poco inactivas de YouTube Un poco no, mucho, muy inactivas Pero han sido porque... Por problemas de estudio, de tiempo Yo estaba en los últimos días del colegio Y entonces, exámenes, trabajos y todas esas cosas Mi hermana también, aún sigue estudiando Pero ya va a acabar sus clases, así que venimos con fuerza También porque ha empezado a trabajar, a trabajar, a estudiar Y o sea, ni yo la veo en todo el día, no la veo ni nada Así que, por eso, por falta de tiempo Porque, bueno, hemos estado muy ocupadas Pero bueno, como ya les dije, venimos con fuerza Vamos a traerles muchos videos Y también ustedes escríbanos para saber qué es lo que quieren Para saber qué quieren ver Y nosotros con mucho gusto lo haremos Y bueno, espero que les haya gustado este video Pienso disculpas Y bueno, los queremos mucho Y... Y este es el video que yo pide Como que, de verdad, se lo dijimos Bueno, tenemos que hacer un video Porque, pues, ya está, la pide disculpas No sé si se lo merece Y no sé si se lo merece En este momento Pero bueno Bueno, espero que nos hayan comprendido Y que nos ayuden mucho Para que esta familia crezca Crezca mucho, mucho Cada vez más No se olviden suscribirse Darle like Y acá les dejamos nuestras redes sociales De mi hermana y el mío Así que, bueno Los quiero mucho Bye